Eso Ya va a bailar Ya va a bailar Si, llévate Eso está muy bien Eso está muy bien Eso, mire que bonito Dice que hay gente Por más que salga gente de tractora El turista y la gente que la quiere Son más Y entre esas Nos vamos para California Si, llena la puta Ahí está mi hermano Cuñada, cuñada 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 Se va para Los Ángeles Se va para Los Ángeles Los Ángeles, nos vemos Con quiroa, con quiroa Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Pero ya sabes que Raja y raja Oye, ¿te quiere abrazar? Oye, ¿te quiere abrazar? No, claro que sí Ahorita Ya vamos a bailar Te pongo la sucia Por los albatruchas, cabrón Miren qué bonito Qué bonito Nuestra gente Hay personas que se van Y no regresan No, 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 no Hay tiempo Este regresó Por el padrido Que los otros Allá con el padrido No, no, no No, no Aquí estamos Aquí estamos El padrido Aquí está el padrido Acá se va el congelo Un abrazo Ayúdenos al padrido Alba En cerca está El padrido Perdido Comunican que hagan Vamos a pasar A la plaza Morazán Así que nos vamos Por allá, por favor Los que nos quieran acompañar Vamos ahora Porque no se puede Ahorita no se puede, ¿verdad? Por obvias razones Vamos a la plaza Morazán Allá nos esperamos Gracias